Esta canción que viene, obviamente todas son del EP Esta canción se llama Mártir de Miel No sé, ya no puedo, no puedo, no puedo, no Tú mentiras hechas otra vez a mis órdenes Me ilustras mi cuerpo, con mis labios vas a pecar Y en su juego sin tiempo, en sus llamas voy a bailar Dime yo Voy a ser Subar mi señor Ya no creo, no creo, no creo más Esta historia afecta otra vez a mis dignidades Y me sigo mintiendo hasta que nada va a cambiar Ya que siempre es cierto, esta vez yo voy a bailar Señor Voy a ser Tomar sin rendimiento ¿Qué pasa? La gente no está picada, faltan drogas ¿Qué pasa? La gente no está picada, faltan drogas ¿Qué pasa? La gente no está picada, faltan drogas Sin miedo Voy a ser Tomar sin rendimiento Y ya no está picada, faltan drogas Gracias Quiero agradecer a Ayux por vestirme el día de hoy Este tema se llama La Cuarta porque no se nos ocurrió otro nombre ¡Vamos! Quiero ver a todos moverse, carajo ¡Vamos! 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 La noche cae en el silencio Dos miradas atraviesan la ciudad Son dos extraños en un bar Jugando a conocerse o algo más De tras de cámara herida El ruido y las grises Una vista y avances más Y lo que tienes Y la asciende Es el fuego del amor Y la asciende Y la asciende Nos fundimos en la oscuridad Atracción e intensidad Y la asciende Y la asciende Y la asciende El ruido y las grises Y la asciende Y la asciende ¡Este fue mojante de los dos! Bueno, ahora quiero presentarles a las chicas más ricas de tu lugar, o sea, privada. En la primera guitarra, luciéndose como siempre, la capa de las capas. En los bajos, la china más sexy de Proust, Alisson, Montoya. En la segunda guitarra, la increíble, la más brava, André Olfarsa. En los tambores, la brava, se cree santa pero nadie lo cree. Rock, la doctora, Rock Cruz de Castillo. Y bueno, la que les habla, esta loca, es quicheada, ha dicho el rock, el rock. Se llama, que es mi calceco. Esto, pues yo repito, lo pueden encontrar pronto en todas las plataformas porque lo hemos dicho. Pero si quieren, en Youtube para nada. Gracias, bienvenida a las demás bandas, se les quieren, que viva el rock. Gracias. Gracias, Camón Récord, por la invitación. Gracias a las dos por todo el barullo. Adiós.